¡Eso! ¡Golazo de Irvin Reina! ¡Golazo de Irvin Reina! ¡Para hacer el pum, 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 pum! ¡Cómo le pegó Irvin Reina! ¡La agarró con todo Irvin Reina, votado a uno! ¡España cero, no uno! Te iba a comentar algo. Primero te iba a comentar lo de Crisanto, que bien desborda. Después una jugada intrascendente para Real España en el cabezazo, que es para Bubba López. Pero ahí Flores rechaza de mala manera y termina con un golazo de Irvin Reina. Una pegada impresionante. Mira, la pelota va tranquilamente para el portero de Real España. Una serie de disputas, un rechazo, pero lo de Irvin ya es para destacar. Tremendo remate. Ella pone este partido 1-0. Bueno, ahí está Irvin Reina.